también normalmente lo que yo hago es, por ejemplo aquí hacemos, cuando ponemos el arbolito que decoramos la casa ponemos las medias, esas rojas que ven, no tengo aquí una y ahí yo voy entrando cositas y también la lleno de cosas pequeñas ya sea, no sé, vamos a decir unas pulseritas, estas cositas que compré que vienen así, que son para navidad y son estuchitos para limárselas tienen una lima, tienen para hacerse como un mini pedicure set así que se llama, lo compré en diferentes colores que habían y esto lo voy entrando en bolsitas con diferentes cosas por ejemplo, estas que son un paquete de tres libres para hacer apuntes que son de diferentes tamaños, diferentes colores por ejemplo, puedo hacer un set de uno de estos, uno de estos, no sé, una crema y hay un regalito para una sobrina o para una tía, no sé puedo hacer esto, con esto, por ejemplo con un pintalabio, con blush también los esmaltes de uña, tengo unos cuantos que les tengo que mostrar así que diferentes cosas, diferentes opciones la cosa es salir a buscar a tiempo para aprovechar sus especiales para que no salgan tan costosos y la idea es, no tenemos que enfocarnos, no debemos de enfocarnos tanto en qué regalar, en qué regalo, el sentido del navidad es mucho más que eso pero a veces, no sé, a mí me gusta regalar, claro, cuando puedo porque hubo un tiempo de que no podíamos comprar muchos regalos cuando mi esposo perdió su trabajo y nada, tuvimos que conformarnos con compartir en familia una buena cena y eso y por un par de años no pudimos regalar a nadie ni comprar a los niños porque no había dinero y si no hay, no hay cuando yo puedo comprar y regalar entonces sí, este lo hago y me gusta un detallito para los jóvenes, una de las cosas que que hacemos, mi cuñada, mi prima y eso ya para los jóvenes, lo que hacemos es que les regalamos o dinero en efectivo o una tarjeta de regalo de su tienda favorita cogí esta para enseñarle pero esta, por ejemplo, es de Walgreens, de la farmacia donde pueden comprar muchas cosas pero les regalamos esta tarjeta de regalo y así de su tienda favorita no sé, de All Navy si tienen un iPod les regalamos también esta tarjeta de iTunes para que puedan comprar su música ya vienen de diferentes denominaciones de 10, 15, 20, 25, 50 dólares lo que ustedes puedan regalar pero para los jóvenes o para una persona que no sabe qué es regalarle un certificado que fuese un certificado de regalo también son una buena opción o para los restaurantes también aquí se encuentran las tarjetas así que uno le pone dinero y uno entonces se las regala a la persona si no sabe qué es regalar qué más le puedo mostrar tengo también aquí este, por ejemplo para poner un portarretrato muy bonito lo pueden también poner una foto suya o una foto, no sé o así simplemente lo pueden regalar ahora, este para envolver los regalos ya no tanto se usan los papeles hay diferentes opciones están las famosas bolsitas que son muy convenientes yo tengo muchísimas que la voy reciclando todos los años para los cumpleaños lo que sea voy reciclando y vuelvo y la uso tenemos bolsitas de estas mira qué linda de navidad fue del año pasado la ponemos así pero también existen otras formas de poner los regalos miren qué linda está esta caja aquí lo usé uno la puede llenar ya de diferentes cosas aquí le voy a usar para poner los regalos a mi hija este y nada y son económicas esta costó en una tienda que se llama aquí Ross 2.99 2 dólares 3 dólares prácticamente aquí una la llena de cositas o por ejemplo no sé si vas a regalar una blusa o una prenda o lo que sea la puedes poner aquí la tapas y listo y así se la llevan a la persona aquí le voy a poner los regalos de mi hija y esta caja la puedo usar ya para guardar otras cosas no sé fotos o lo que ella quiera pero quería mostrarle otra opción para poner los regalos me encantó esta tienen diferentes colores no la escogí una de navidad para que así la pueda usar estos son colores neutrales colores cremitas tienen diseñitos más le muestro bueno ah también CD de música este música cristiana o merengue bachata lo que sea también es una buena opción un CD de música prácticamente creo que le he dado bastantes cosas yo sé que me pasé del tiempo no vayan a comprar pueden aprovechar los certificados que le mandan por correos no los voten tengo aquí unos cuantos como pienso ir de compra este viernes por ejemplo aquí es 10 dólares de descuento por una compra de más de 10 dólares es decir que si compro algo por 10 dólares me sale casi gratis tengo dos de estos que es de la tienda JCPenny que es JCPenny Cash que me descuentan 10 dólares tengo dos fantástico tengo esta de mi tienda también favorita que me gusta Bath & Body Works que venden cosas para los perfumes los splash y todo eso y tengo aquí una tarjeta que si gasto me dan 20% de descuento en la compra y también me dan un regalo gratis así que para allá voy tengo también esta ¿de dónde es? ah de Bath & Body Works también y también aquí ya ve que ya tienen todos los regalos aquí envuertos que uno puede simplemente ir y comprar el set o del olor que a uno le guste tiene las velas como le había mostrado mire que linda ya viene esto mismo esto lo puede hacer en casa con la vela que le mostré compran un papel de eso como de celofane o celofan y lo envuelven y le ponen un lacito y mire que lindo queda eso y estos estuchos están preciosos y tengo un cupón de descuento así que hay que aprovecharlo hay que ahorrar pero aquí le he dado diferentes opciones de cómo que pueden regalar esta navidad eso es todo lo que le quería compartir no se olviden de pasar por mi blog allá escribí sobre los juguetes más populares de esta temporada para los niños para las que tienen niños y nada y quería entonces hacer este video para dejarles saber para darle algunos tips algunas ideas que pueden regalar en esta temporada navideña porque a veces pensamos pero no sé qué es regalar y lo mismo y no sé espero que le ayude un poquito lo que le he compartido como le dije son cosas que me gustan que yo he comprado que voy a regalar especialmente ahora que voy de viaje y voy a ver a mi familia entonces he ido comprando cosas poquito a poquito para así llevarle un regalito pues nada mis amigas nos vemos en el próximo video no se olviden de comentar y calificar den su comentario aquí debajo por aquí o aquí le voy a dejar el nombre del blog para que me visiten para que también comenten hay cosas que pongo en el blog que no hago videos y nada vamos a mantenernos en contacto y hasta la próxima bye bye